Por la mañana a las 10 horas del sábado 11 de julio del 2015 sentado frente a la computadora intentaba a Marta me estaba diciendo hay que enviar el trabajo y se atentó yo corriendo a ver que podía hacer llegó una noticia importante creo desde el punto de vista de lo que significa para la vida urbana y para la población de América Latina por la televisión primero y luego profundamente por internet se informaba que nuevamente se escapó por segunda vez en esta ocasión de una prisión de máxima seguridad del altiplano y por medio de un túnel de más de un kilómetro y medio de largo el conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera el Chapo persona alguna vez señalada por la revista Forbes como uno de los más importantes millonarios del mundo y a quien se le chaca ser líder de una amplia red delictiva que se ha instalado en varios países y continentes mismo individuo que además ha ocupado se han ocupado de innumerables medios de comunicación en el mundo tal suceso se producía paradójicamente en la misma fecha y casi a la misma hora que el presidente de la república Enrique Peña Nieto llegaba a la ciudad de París en visita de Estado a Francia acompañado por una comitiva de más de 400 personas entre funcionarios políticos de varios niveles periodistas e invitados varios visita que fue comentada por el nuevo presidente como una visita histórica para México dos días después el día 13 de julio la periodista Carmen Aristegui reproduce un artículo de una de las periodistas y comunicador más importantes que ha sido amenazada por los narcotraficantes Lidia Cacho en la que dice solo puede imaginar el operativo para crear el túnel por el que salió el Chapo luego de que se instituye como una buena negociación política y agrega sin duda la industria criminal organizada hace un daño terrible pero la industria criminal politizada es peor porque imposibilita la existencia de un gobierno estable y creíble que le sigue el paso a una sociedad civil que trabaja afanosamente en la construcción de un estado de derecho y del bienestar social esta es una de las realidades que en el mundo urbano se vive hoy no solamente en México y aquí significa para nosotros América Latina recuerdo entonces lo que decía en un libro Comunicación y Poder y bueno recuerdo Manuel Castells cuando dice las fuentes del poder dice en un sentido en un sentido muy general cito el poder es la capacidad para perseguir y lograr objetivos mediante el dominio de lo que nos rodea por lo tanto las sociedades no son comunidades que comparten valores e intereses son estructuras sociales contradictorias surgidas de conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales a menudo opuestos los conflictos nunca acaban simplemente se detienen gracias a acuerdos temporales y contratos inestables que son transformados en instituciones de dominación por los actores sociales que lograron una posición ventajosa en la lucha por el poder de alguna manera esto nos representa la vida urbana la vida del futuro a nuestras sociedades en el siglo XXI en esta perspectiva cabe interrogarlo sobre lo que nos rodea y su contenido social analizar si acaso el contexto que hemos construido para la convivencia urbana para la creación del orden que sustenta una forma de gobierno y sobre todo en las ciudades para la proximidad entre nosotros es o ha sido desacertado es y ha sido deteado en su rumbo original como congregación humana sin ausencia de conciencia cívica inundada de temor que activa la sociedad es en parte un síntoma preocupante de la eternidad esta circunstancia tal y como se nos presenta nos deja ellos sin asumir una actitud determinista un panorama no solo incierto sino sombrío un sentimiento de fragilidad e incertidumbre especialmente referido a las urbes y al concepto esencial de ciudad si se entiende el hecho de que las ciudades son y serán un nodo y red clave para el futuro de todos de toda la humanidad y eso incluye a todos todos habría que reflexionar si acaso la violencia y el miedo que exechan a las comunidades urbanas es parte irremediable del futuro en qué proporción la parte de actitud cívica y ejercicio de la conciencia y participación política ha dejado el campo libre al poder de unos cuantos si la desigualdad es parte del huerto que cosecha la expansión y crecimiento del conflicto si como dijo recientemente el presidente Peña Nieto la corrupción es un problema cultural y sobre todo si no es escondites hasta dónde se puede seguir evadiendo responsabilidades civiles o hasta cuándo y en qué medida el pensamiento universitario y algunos sectores al menos otros optarán por dejar de lado la ambigüedad ideológica que se ha batido sobre el mundo intelectual institucional profesional y de gobierno no es que el ejemplo de elevación de un reconocido delincuente la organización y su continuidad social sean el gemen central del conflicto en la vida de las ciudades y sus habitantes solo que observado a la luz del impacto sobre todo en los ámbitos económicos políticos y culturales los organismos representativos es algo no insignificante en el marco de esta nueva ola modernizadora del espacio urbano impuesta para adecuar el territorio a los requerimientos de la economía global las ciudades han transformado rápida y profundamente no solo su fisionomía sino también las relaciones entre la economía la sociedad y el territorio se trata de construir nuevas relaciones que instituyan a las construidas durante el proceso industrializador fordista característico del siglo XX en este contexto uno de los rasgos que asigna el espacio urbano en la región América Latina es la expansión de las condiciones de pobreza y desigualdad en este sentido las ciudades latinoamericanas no solo son la expresión espacial de profundas desigualdades económicas y sociales sino que son producto de un intenso proceso de apropiación y uso del espacio urbano de corte neoliberal generador de nuevas y diferentes inequidades en el acceso a los bienes y servicios la ciudad como se ha construido lo entendemos y vivimos es el estado intermedio hoy entre la unción del capitalismo como sistema y modelo de vida y la modernidad en su transformación cuya complejidad está aún por comprenderse en la totalidad contextual en una nueva era de dinámicos cambios la vinculación que conforma los escenarios en construcción en el cambio de era en este siglo XXI es una inaudible realidad que transcurre y marca el presente y futuro de las sociedades en todos los lugares situación a la que se suma el último grado de explotación del territorio y por lo tanto de la explotación de la actualidad psicológica y la vida del planeta nos encontramos así en el umbral y avance del siglo XXI envueltos en avances de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas y en nuestro caso en una interesante gama de intentos disciplinares y multidisciplinares de búsqueda e impulsos intelectuales ante la demanda y necesidad de construir otros nuevos paradigmas que respondan a los problemas del cambio hacia esta nueva era no sólo repetir la noción y el argumento de que la población del mundo es ya y será eminentemente urbana sin un porvenir preciso todavía impregnado de optimismos tecnogenéticos y empresariales e incertidumbres y pesimismos sobre un devenir democrático cierto es que aún no se visualizan horizontes más o menos claros sobre el futuro urbano de la humanidad de las ciudades como redes urbanas de convivencia y del planeta mismo a partir de la conflictividad estructurada por el sistema y el modelo que se ha seguido desde hace ya más de medio siglo para el continente conocido como América Latina el último siglo constituyó el camino hacia la construcción de las naciones y la ruta hacia la modernización todo esto implicó la existencia de un ámbito urbano concentrado de fuerzas y reductos potenciales de desarrollo y por lo tanto de conflictos afectados en las ciudades tal proceso se ha acentuado en los años de liberalismo económico y dominio del mercado como censo de la democracia que se diseminó con amplitud hasta llegar a la etapa actual moderna en su versión conservadora y especulativa en lo que ahora llamamos globalización versión apuntalada en los nuevos medios de comunicación e información en los avances tecnológicos que en tal dirección es sino la reconfiguración del modelo de reconstrucción que resulta el sistema de acumulación capitalista en tal contexto los conflictos de sus contradicciones y la falta de políticas claras de beneficio social de la caída de sus economías y la pobreza frente a la riqueza y el privilegio han derivado en aumento de la violencia urbana y invisible hechos de corrupción y criminalidad de diferente cuño y origen que han acentuado su impacto en la vida cotidiana y se ha generado una espacialidad fragmentada de las ciudades ciudades dentro de ciudades pueblos dentro de pueblos hasta llegar a convertirse en un laberinto de difícil comprensión para entender clavar mente y resolver la encrucijada del presente en el camino hacia el futuro podemos considerar siguiendo este esquema con sus concepciones y consecuencias en el debate sobre el conflicto de América Latina como parte sur del planeta que este entonces no es un problema de post-conflicto desde la perspectiva urbana y del concepto de organización de ciudad como construcción cultural económica y social sino que vería si un proceso encadenado a una crisis permanente compleja y recurrente cuyas claves estructurales y funcionales se articulan como una serie de condiciones generadoras de conflicto en donde se configura el desarrollo cualitativo inequitativo y necesitario de las sociedades y de sus ciudades en donde se destaca en donde se destaca la innegable preocupación neocolonial localizada y lavada de dineros sobre los territorios de países y continentes y de mares incluso del espacio aéreo por vías y diferentes métodos por más que se utilice el eufemismo de la globalización la ciudad latinoamericana del siglo XXI producto de la etapa ha convertido su desarrollo futuro como un cordón genético con el tema mercado y buena democracia si es testigo somos de que se reproduce por doquier una suerte de versión planificadora que legitima y provee la cantidad del modelo al servicio de cuerpos de intereses particulares asidos en la especulación del capital financiero cuando no a una tendencia igualdad oscura de inversiones inmobiliarias mediante la utilización de una planeación que alienta la edificación contraria a la igualdad socioespacial escama urbana de la extensión territorial que ahora se trata de concentrar su disposición planificadora en la convocatoria a construir ciudades densas por eso de nada ocultas para alentar una nueva etapa de especulación y control de desarrollo urbano sostenido en gran parte por inversión pública la destrucción de la trama urbana de las grandes ciudades del continente es un tema ampliamente conocido la degradación del espacio tradicional conocido como centro histórico lo mismo que otras áreas de la primera modernidad han sufrido de un abandono y se han transformado y combatido en espacialidades de ficción de sitios concentrados de oficinas o lugares de ocio o de la corriente gourmet contemporánea se ha producido una relación urbana centro-periferia curso ocio habitar aislar vinculadas a la gestión del capital inmobiliar especulador que determina la noción de calidad ambiental y los escenarios de la fascinación ambiental y del consumo y la generalización de las ciudades pregúntale la aglomeración que pernota o habita se mueve y transita por los canales de la producción consumo y realización de esa especialidad y ello es una condición neutral de la competitividad urbana el excesivo maltrato que le viene la ineficiencia del transporte público el tráfico y el ruido la ansiedad que provoca el uso del tiempo se puede evitar en la vida cotidiana hoy de la ciudad la cubierta denominada casa y su calidad intrínseca es equitativa para todos la ausencia de espacios de reunión y proximidad la necesidad de abasto y alimento el hambre son ajenos a las organizaciones de poder que se ha en su contexto la pobreza es una condición detectible en relación salario-trabajo la educación tiene un significado urbano-clasista la inseguridad y la criminalidad son consustanciales al habitar en una ciudad todos estos problemas conforman la maneja de sucesos entre otros que culminan en una serie de consecuencias que podemos comprender como violencia violencia cotidiana de bajo impacto o residual la violencia en sus diferentes magnitudes y realización forma parte innegable de la vida urbana y por lo tanto somos nosotros la ciudad el panorama de las ciudades contemporáneas de Latinoamérica como totalidades sociales y culturales de base económica en el sistema capitalista hace evidente que la organización institucionalizada en el marco de las normas que le tutelan la creación y construcción con que se oficialmente se ha producido y desarrollado ha jugado un papel importante y crucial en la especulación y la absorción de las ganancias es inocultable la concentración de riqueza subrogada en su espacialidad y la pérdida cualitativa de su finalidad para las mayorías este proceso ha generado que el privilegio se reproduzca y sus consecuencias se orienten al despojo cualitativo de los ambientes urbanos para las mayorías y la insularización para las minorías el deterioro abandono del espacio público y el encastramiento en sitios de apariencia séptica y descontaminada es una cuestión normal aparentemente así la imagen que se fortalece de la ciudad es expresión de la sensación de desprotección frente a lo desconocido nos encontramos con un organismo desbastado y un tejido social desintegrado que hace imposible la poca existencia de las ciudades en un ambiente de seguridad y sana convivencia durante muchos años se ha realizado planeación urbana para intentar lo que se desea lo que se desea que sucede y no ha sucedido quizás sería tiempo de ir pensando ya en una planeación para lo que no queremos que suceda termino con una frase de conocido autor que dice no es mucha la gente que nace con esa incómoda glándula llamada conciencia que impide dormir a pata suelta y sin otra molestia que los mosquitos del verano pero a veces se da glándula gracias gracias ¡Gracias!